Esa narrativa de la agresión rusa hacia Georgia es muy, muy importante para también dar forma a la narrativa de Occidente sobre la guerra actual en Ucrania. La guerra en 2008 no fue una agresión rusa directa. Si hubo alguna agencia por parte de Occidente y Georgia por parte de Saakashvili, entonces, por supuesto, eso podría abrir preguntas sobre el conflicto en Ucrania. Y sí, ya sabes, realmente es un caso tan directo de agresión como algunas personas en Occidente quieren decir. Así que esto es realmente interesante. Es emocionante lo que se está hablando en Georgia, pero uno no debe hacerse ilusiones. No será bien recibido en Occidente. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo el gran placer de dar la bienvenida a nada menos que Alexander Mercuris a este canal. Me acompaña mi co-anfitrión en todo lo relacionado con Georgia, Lascia Casaritze. Supongo que todos ustedes conocen a Alexander. Es uno de los dos grandes cerebros del canal Durán, junto con Alex Christoforo. Alexander también tiene su propio canal bajo su propio nombre, Alexander Mercuris. Si no lo conocen, por favor, echenla un vistazo. Es uno de los mejores analistas, realmente el mejor de los mejores, cuando se trata de política europea, Rusia y la guerra en Ucrania. Da entrevistas diarias y actualizaciones de 90 minutos sobre la guerra, lo cual es absolutamente fantástico. Hablando a la cámara, que escucho básicamente a diario. No es broma. Y luego Lascia es un analista de relaciones internacionales, originario de Georgia, pero está radicado en los Estados Unidos. Juntos, tenemos una serie sobre la próxima guerra en Georgia, y de eso queremos hablar hoy con Alexander. Así que ambos, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, permíteme agradecerte, Pascal, por tus amables palabras. Y es un placer y una alegría estar en este programa contigo y con Lascia. Muy agradecido. Gracias, Alexander, por venir. Sé que estoy ocupado en Port Revis Finterre y escabos que está en Díaz por la insurgencia. Lo hacemos. Y comencemos de inmediato porque hemos recibido noticias de Georgia en los últimos días. El ciclo de noticias se está acelerando, y Georgia es un país que no suele estar en las noticias. Ocasionalmente lo está. Y ahora está ganando velocidad en político y en estos medios. Hemos aprendido, hace cuatro o cinco días, que el líder no oficial del Partido Sueño Georgiano, el gran cerebro y músculo detrás del gobierno actual, Bidzina Ivanishvili, sugirió que tal vez Georgia debería disculparse con Ossetia del Sur por lo que sucedió en 2008. Quiero decir, sabemos que fue el gobierno de Saakashvili, el gobierno georgiano, el que disparó, los primeros tiros sobre la frontera, matando a Ossetios del Sur e incluso a un par de pacificadores rusos que estaban allí en ese momento con un mandato adecuado. Por otro lado, hemos sabido hace solo un par de horas que aparentemente la UERI está pensando en suspender los viajes sin visado al área Schengen para los georgianos si la UERI considera que las próximas elecciones en octubre no son lo suficientemente democráticas. Alexander, ¿qué opinas de esta noticia? Bueno, comencemos con la segunda primero, sobre esta advertencia de la Unión Europea. Ha sucedido, por supuesto, antes de que las elecciones realmente se lleven a cabo. Así que hacerlo de esa manera, y nuevamente, no es algo de lo que estemos absolutamente seguros, pero es consistente con la forma en que se comporta la UERI. Es efectivamente una advertencia para los georgianos. Voten por la oposición, porque si no votan por la oposición, podríamos decir, bueno, tenemos preocupaciones sobre la forma en que se llevó a cabo la elección y encontrarán que el viaje sin visa a Europa, que es algo que muchas personas en Georgia, no tengo duda, valoran enormemente. Bueno, eso podría ser quitado de ti. Así que es una señal para los georgianos de que deberían votar de cierta manera. Así es como lo vería yo. Y dado que aún no hemos tenido la elección, dado que no tenemos razón en este momento, bueno, tal vez muchas razones, pero no hemos visto nada suceder en la elección que nos lleve a pensar que la decisión que vamos a obtener va a ser incorrecta. Es algo asombroso de decir antes de que ocurra la elección. Pero la otra cosa, la otra gran historia la que has mencionado, la disculpa a Ossetia del Sur. Ahora, creo que esto es realmente sí, y de nuevo, es un gran sí, sucede. Si el gobierno actual es reelegido y comenzamos a movernos en esa dirección hacia una reconciliación entre Georgia y Ossetia del Sur, creo que eso será muy consecuente porque potencialmente desbloqueará los principales problemas que tenemos en esta área del Cáucaso del Sur. Tuvimos la guerra en 2008, lo que hizo muy difícil para Georgia y Ossetia del Sur encontrar un camino a seguir. Georgia, por su presupuesto, todavía considera a Ossetia del Sur como parte de Georgia, mientras que Ossetia del Sur es sí misma independiente. Rusia reconoce a Ossetia del Sur como independiente. Cuando Rusia reconoció a Ossetia del Sur como independiente, hubo preocupaciones en Moscú de que eso podría ser imposible a largo plazo reconstruir una relación con la propia Georgia. Así que se podría argumentar que este paso, si ocurre, comenzará a mover las cosas hacia una posición donde una reconciliación general podría realmente tener lugar, donde Georgia, Ossetia del Sur y, por supuesto, en última instancia, Rusia, podrían encontrar un modus vivendi más viable del que hemos visto hasta ahora. Así que es el tipo de paso sensato, diría yo, que un gobierno toma en el sentido de que necesita intentar encontrar alguna manera de estabilizar sus relaciones con sus vecinos cercanos. Pero, por supuesto, va a ser muy controvertido en Georgia. Va a ser muy controvertido en Occidente. Inevitablemente, se va a ver como una señal más de que Georgia, si este gobierno actual es reelegido, se está inclinando hacia Moscú. Porque el otro problema es que todo sobre estas elecciones en Georgia se percibe en Occidente específicamente, pero no solo en Occidente, en términos geopolíticos. Así que los georgianos podrían tener todo tipo de razones para votar por un partido u otro. Pero en lo que respecta al mundo, todo se trata de la relación de Georgia con Rusia, si Georgia está tomando un giro pro-ruso o va a seguir con un curso pro-occidental. Y eso es, en última instancia, por lo que la Unión Europea está haciendo, las amenazas que está haciendo, y no quiere ver al gobierno actual reelegido. Y en este punto, necesito agregar que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Lasha está afiliado a la Universidad Estatal de Tsukumi, que originalmente es una universidad de Osetia del Sur, aunque se trasladó a Tiflis. Lasha, puedes contarnos un poco sobre el ambiente dentro de Georgia y también lo que lees sobre las noticias de esto. Tal vez una disculpa a Osetia del Sur. Y tal vez también puedas decirnos si crees que es razonable pensar que Georgia tiene otras intenciones, además de simplemente acercarse a Rusia con tal paso. ¿Qué piensas sobre esto? Claro. Primero que nada, gracias Alexander. Sí, absolutamente. La imagen que acabas de dibujar basándote en tu análisis es lo que está sucediendo. Y tanto por la no interferencia en las elecciones de un Estado soberano, ¿verdad? No interferencia. Y luego tanto por afirmar que tiene que ser democrático. ¿Cómo puedes ser democrático si estás interfiriendo directamente y ya tratando de influir en la opinión pública? Es algo que no entiendo. Pero Pascal, un comentario rápido. Una corrección rápida que quería hacer. Es la Universidad de Abhasia. Así que eso es sí, no te preocupes. Es la Universidad de Abhasia que solía estar en la Unión Soviética en Abhasia y ahora esta es la sucursal. Así que sí, hay otro riesgo que Georgia está enfrentando. Definitivamente hay un peligro allí para que Washington no reconozca estas elecciones. Es básicamente no reconocer Washington, no reconocer estas elecciones. Existe ese riesgo. Y si eso sucede, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el siguiente paso? Pero permíteme volver a todo este asunto de la disculpa. Es una cuestión de orgullo en Georgia, por supuesto. Y si lo miras desde una perspectiva de derecha, una perspectiva neoconservadora, neoliberal, no hay necesidad de disculparse con los osetios del sur. Y me pregunto si, aunque quiero decir, hay algo de verdad en eso. No quiero, esto todavía es una especie de temporada de campaña. Y ya sabes, durante la campaña en política se pueden decir todo tipo de cosas y se debe esperar. Y esto no se puede tomar al pie de la letra. Y me pregunto si algo así podría haberse hecho tras bambalinas con una diplomacia de alto nivel, de alta calidad, y algún tipo de negociación podría haberse realizado en este aspecto particular de todo el conflicto, respecto a cómo manejar la cuestión moral y ética de lo que sucedió. Pero sea como sea, creo que esto no es un desastre de ninguna manera. Es bastante plausible que cualquier otro estado, estoy seguro de que hay ejemplos de otros estados, exprese, por razones morales y éticas, el deseo de the culparatory que han hecho. Aunque personalmente no creo que esto sea algo que pueda, que pueda estar a la escala de, digamos, lo que ha hecho Alemania, y no quiero poner a los dos en la misma categoría, obviamente, puedo ver cómo esto podría ser muy controvertido, políticamente hablando. Aunque probablemente podría manejarse tras bambalinas con una diplomacia inteligente. Pero en términos generales, con la situación actual en Georgia, hemos visto esfuerzos terminables desde el primer día en que GD en las elecciones. La política de los elecciones era un gobierno pro-ruso que solo vino, y incluso en el principio, en el mundo ruso, hay un gobierno pro-ruso que acaba de entrar. Y aunque al principio apoyaban las elecciones, quiero decir, GD desde 2012, desde que derrotó al Movimiento Nacional Unido, ganó todas las elecciones. Y hay que mencionar que Washington y Bruselas han apoyado esas elecciones, aunque de manera controvertida. Pero no obstante, GD es el poder político legítimo en Georgia. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Vamos a ver un cambio radical en Occidente, hasta el punto de que podrían no reconocer al gobierno que han estado reconociendo. ¿Y dónde deja esto a Rusia? Siempre sigo preguntándome esto. ¿Dónde entra Rusia en esta ecuación? Y creemos que Rusia permitirá otra posibilidad de una revolución de color en el Cáucaso Sur, en Georgia, si realmente escalara a ese nivel. Y entonces intervendrá Rusia, no necesariamente militarmente, sino detrás de escena para salvar a este gobierno, entre comillas, si la situación escalara al punto en que Washington simplemente diga abiertamente que no va a reconocer al gobierno. Así que, sin complicar demasiado este hipotético, creo que deberíamos considerar esa posibilidad y pensar en lo que ese panorama, ese escenario, podría implicar en el futuro. Y Alexander, hemos visto revoluciones de color por todas partes. Hemos visto algunas exitosas. Quiero decir, Ucrania fue quizás la más dramática. Incluyó a 100 personas que murieron. Y recientemente hablamos con Iván Kachanovsky, el gran académico ucraniano-canadiense, que ahora tiene todo un libro sobre cómo esto fue un trabajo interno de las fuerzas pro-Maidán, los ultraderechistas. Y ya sabes, esto llevó a un cambio de gobierno, uno inconstitucional. Hemos visto algunas fallidas. Recuerdo que en 2021, hubo un momento en Kazajistán, cuando casi sucedió algo. Los rusos intervinieron y se acabó. Y Occidente nunca volvió a hablar de ello. Georgia tuvo una revolución de las rosas en 2003, ya sabes. Pero es una situación muy fluida sobre si esto fue una verdadera intromisión externa o no. ¿Crees que Occidente, o que ciertas fuerzas, ciertas fuerzas vinculadas a ONG, todavía están tratando de influir en el camino político de Georgia detrás de escena? No creo que haya ninguna duda al respecto. Estoy seguro de que sí. De hecho, debería decir que mi hermano visita Georgia con bastante regularidad, y me ha dicho que en lo que a él respecta, ciertamente, en Tiflis, que es, por supuesto, la capital, definitivamente se puede ver un cierto intento de tratar de movilizar una especie de revolución de color o al menos un sentimiento antigubernamental antes de las elecciones. Básicamente, para preparar el escenario para desafiar las elecciones si el gobierno actual gana. Estas son algunas cosas que me gustaría decir. En primer lugar, Shadey ha estado en el poder en Georgia durante 12 años. Ahora Lasho quizás pueda decirme si esto es correcto o no, pero este ha sido un gobierno muy estable en términos georgianos desde el colapso de la Unión Soviética. Hemos tenido una gran cantidad de volatilidad en Georgia, y luego este gobierno se estableció en 2012. Ha gobernado el país desde entonces. Ha proporcionado un grado de estabilidad y creo una cierta cantidad de progreso económico también. Y me pregunto si la mayoría de los georgianos que deben haberse acostumbrado y quizás hasta cierto punto apreciado, como en la mayoría de los georgianos, no todos los georgianos, apreciado esa estabilidad, si van a ser particularmente receptivos a los intentos de tratar de cambiar eso a través de elecciones desafiantes y protestas y volver al tipo de política que solíamos ver antes de 2012. Eso es algo que quería decir, pero se va a intentar y siempre debemos ser claros. Obviamente, hay personas fuera de Georgia, en Occidente, que quieren ver que estas cosas sucedan, pero también hay personas en Georgia que quieren que sucedan. Tendrán quejas. Algunas de estas quejas son reales. La gente estará insatisfecha. Sin duda, hay cosas que están mal en Georgia misma. El gran problema con la interferencia externa en una situación política en un país es que hace extremadamente difícil el desarrollo adecuado de la política en ese país. Porque en lugar de que la gente pueda salir y votar por partidos que apoyan, porque les gusta su programa particular y porque tienen preocupaciones sobre el gobierno actual, todo ahora está moldeado por este tira y afloja externo que se está imponiendo al país desde afuera. Y creo que, nuevamente, dado que la vez anterior, cuando tuvo lugar una revolución de color, culminó en una guerra desastrosa, me pregunto si ese factor, nuevamente, va a jugar a favor del apoyo al gobierno actual. ha entregado estabilidad, ha entregado una cierta cantidad de prosperidad económica, también ha entregado un cierto grado de seguridad y paz. Y la gente puede preocuparse de que no van a tener eso si hay otra revolución de color de nuevo. Bueno, digo que es esa percepción, ¿verdad? Sí, solo con ese punto, si recuerdas, Pascal, fue cuando hicimos otra grabación mientras estaba en Tbilisi. Me quedé allí durante dos meses. Acabo de regresar hace unas tres semanas o menos. ¿Cuál fue el primer punto que hice, si recuerdas, sobre lo notable que era que había estabilidad? Antes de mi última visita, estuve allí antes de COVID y no tuve esa sensación. Así que hubo un cambio bastante significativo. Y sabes, para mi sorpresa, la forma en que estaba analizando la realidad social a mi alrededor a diario, la gente estaba más tranquila y la sociedad estaba más tranquila. Tenían esta especie de sentido colectivo de que el país no estaba constantemente al borde de algún conflicto, ya sea interno, regional, externo o algo que se les estaba imponiendo. Y esa sensación estaba ausente. Y fue, ya sabes, para mi sorpresa, palpable. Podías salir y quedarte fuera hasta tarde y simplemente sentir esa sensación de seguridad. Y la gente estaba más tranquila, obviamente. Ahora, también diré esto. Sigue siendo un país pobre y hay muchos problemas, aunque ha habido crecimiento en la economía. No soy economista, pero hay algunos hechos que lo respaldan. La industria agrícola, esta famosa o infame industria agrícola, que los gobiernos anteriores se han convertido en este hecho económico en un nivel de problema. Como un hecho profundo, ESRO, K.R.G. y no Steps Ray que afuera este país era un meme. Se suponía que iba a ser industrializado. Y escuchaste cosas, ya sabes, desde el señor Friedman, la filosofía económica de Milton Friedman, hasta Margaret Thatcher, hasta tener una pequeña estatua construida para Ronald Reagan. Así que tenías esta especie de religión económica neoliberal importada a Georgia y extendida por toda la sociedad, donde todos estaban vendiendo todos estos activos económicos estratégicos que Georgia tenía de vuelta a Rusia para disgusto y sorpresa incluso de la gente en Washington. Y todo se hizo bajo la bandera de, ya sabes, miren, estamos privatizando todo y por qué debería haber una burocracia gubernamental. Y así, el libertarismo era la gran palabra y Ayn Rand era promovida en todos los aspectos del sistema educativo. Entonces, ya sabes, fue básicamente una locura. Fue, no sé cómo llamarlo, terapia de choque. No sé qué fue. Fue solo un intento descarado de lavar el cerebro, de reinventar al nuevo georgiano, realmente. Y hoy, este gobierno, ya sabes, necesita recibir crédito donde merece algo de crédito porque lograron heredar la Georgia de Saakashvili. Y siempre menciono esto, la Georgia de Saakashvili. El régimen implementó algunas reformas serias, algunas reformas muy necesarias, pero luego, digamos, después de 2005, 2006, realmente perdió la cabeza. Y básicamente convirtió al país en su propia mazmorra de tortura personal, mientras se le llamaba, ya sabes, el faro de la libertad. Todos recordamos la visita de Bush a Tbilisi. Creo que fue en 2005. Y allí recuerdo constantemente lo que dijo cuando comparó los vientos de libertad que soplaban desde Irak hacia Georgia. Así que toda la obsesión con Irak obviamente tenía que ser justificada. Y esta justificación fue Georgia. Y todo lo que hizo Saakashvili, lo bueno, lo malo y lo feo, se presentó básicamente en Washington y se detuvo dentro de las paredes del Departamento de Estado sin llegar nunca a la Casa Blanca porque, ya sabes, George W. Bush despreciaba a Putin y Misha, como se le conocía, era básicamente su niño dorado. Y ahora hay mucha literatura sobre esto que realmente prueba esta dinámica de su relación y se está discutiendo abiertamente y está disponible. Y así es básicamente como el régimen de Saakashvili duró desde 2003 hasta 2012. Y lo que estamos viendo ahora es básicamente un desacoplamiento de las realidades regionales de toda la retórica, propaganda y narrativas que han sido moldeadas por el concierto neoconservador y neoliberal en Washington. No ha sucedido solo en Georgia, sino básicamente en todo el mundo. Así que hay todo este desacoplamiento que está ocurriendo donde la realidad está mostrando su fe a cara, lo que significa que Georgia tiene que volver a la geopolítica regional y a la realidad regional. Realmente no hay otra opción. Y creo que detrás de esta ola de histeria, no sé qué otra palabra usar para ello, que proviene de las capitales occidentales. No hay mucho en lo que depender para los occidentales, para la gente en Washington, la política exterior en Washington, aquellos que realmente miran a Georgia. en Washington, en Washington, la política exterior de Georgia. Entonces, sabes, creo que esta es una situación muy peculiar donde la verdad ha regresado. Georgia tiene que desarrollar este tipo de política exterior introspectiva que se centra en su vecindario solo para sobrevivir como estado. Y luego tenemos esta narrativa obsesiva que habla continuamente sobre valores, como si Georgia necesitara que se le enseñara que hay algún tipo de ausencia fundamental de valores occidentales en Georgia. De alguna manera, al imponérselos, se convertirá en una mejor sociedad, lo cual los georgianos realmente no necesitan. Así que este proceso muy ilógico en que mi opinión, occidente se encuentra en la región. Y fuiste tú quien una vez dijo que nadie necesita enseñar a los georgianos a no gustar de los rusos porque Georgia todavía tiene malos recuerdos, ¿verdad? Y por otro lado, sin embargo, Alexander, sabes, lo que entendemos completamente ahora, creo, es que necesitamos diferenciar entre la retórica de propaganda y las creencias políticas reales que tienen las élites, especialmente en Occidente, ¿verdad? ¿Dónde ves estos objetivos políticos? Porque enmarcar a Georgia y enmarcar las recientes leyes de ONG como pro-rusas es realmente tonto en el contexto de Georgia. Pero, ¿crees que las personas a cargo de la política, especialmente en la OE, que es como el principal socio comercial y bloque allí, creen esto? ¿O es solo retórica para apoyar el proyecto de los neoconservadores de Estados Unidos de, ya sabes, tal vez abrir un segundo frente si todo sale bien? Esta es, por supuesto, una excelente pregunta. Mi opinión personal es que cuando les conviene, lo creen. Pero al mismo tiempo, hay un profundo cinismo allí también, en el sentido de que sí creen, porque es muy su perspectiva general, que si alguien no está completamente con ellos, si Georgia no se dirige directamente hacia lo que ellos dirían que es Europa, y por supuesto, estas personas definitivamente creen que ser parte de Europa, estar en Occidente, es a lo que todos los que no son rusos deberían aspirar. Así que, creen sinceramente que eso está en los intereses de Georgia y los georgianos. Por supuesto, el instituto de sus propios promisos convencionales de que el director de Rusia se convirtió en el rambo a la segunda manera que el grupo es más fuerte y mejor. Así que el cinismo, porque cuando se casan en la ley de ONG, saben perfectamente que lo que realmente quieren decir es que quieren que personas de ONG pro-occidentales puedan organizarse y hacer protestas en Georgia e intentar inclinar la política de Georgia en una dirección más pro-occidental. Así que existe esta visión geopolítica y cínica. Pero también existe la visión idealista en el sentido de que esto es de alguna manera lo mejor y para el beneficio de Georgia. así que si tenemos una revolución de color que lleva al poder a un gobierno pro-occidental, eso es bueno. Eso es bueno para Georgia. Es de alguna manera una expresión adecuada de la democracia, incluso si ese gobierno en particular llega al poder a través de una revolución de color. Y quizás la mayoría de los georgianos no estén de acuerdo con ello o no quieran verlo llegar. Y su oposición a cosas como las leyes de las ONG, que por supuesto es algo que usted mismo está aplicando. Tenemos cosas similares en muchos países occidentales. Quiero decir, los Estados Unidos, por supuesto, tienen una... Pero, sabes, la razón por la que nos oponemos a ellos, la razón por la que los vemos como antidemocráticos cuando existen en Georgia, es porque, desde nuestro punto de vista, impiden esa inclinación hacia Occidente, que axiomáticamente es una inclinación a favor de la democracia. Así que es una especie de red compleja de pensamiento. Es tanto una especie de idealismo sincero, pero con un cinismo también. Si conoces a estas personas, y yo lo he hecho, por cierto, solía encontrarlas bastante regularmente en los viejos tiempos cuando mi padre solía ir a la UA con bastante regularidad, te das cuenta de que son muy conscientes de lo que están haciendo, pero también generalmente creen en la rectitud de lo que hacen. Es el fin justifica los medios de alguna manera. de lo que hacen también. El fin justifica los medios en ese tipo de momento. Sí, por eso Georgia tiene que tener cuidado de que, ya sabes, un camino al infierno no esté pavimentado con buenas intenciones, ¿verdad? Porque Georgia ya se encaminó hacia la guerra, ¿verdad? En 2008, este fue un momento decisivo. Y tal vez, Lasha, sigue siendo la guerra de 2008 un factor importante para el electorado al tomar una decisión, porque lo enmarcamos ahora, y por nosotros me refiero especialmente a este programa y también a todo Occidente, en términos geopolíticos, como si esta fuera a ser una elección sobre Rusia o Europa. Pero para los propios georgianos, es la política internacional un factor tan importante en lo que va a suceder a finales de octubre. ¿Es ese gran factor en lo que va a suceder a finales de octubre? Entonces, a escala global, en la política internacional, Georgia ha estado en el extremo receptor de la política internacional, si eso es lo que quieres decir. La interpretación de Georgia sobre lo que Occidente piensa de Georgia ha estado algo dividida entre estas partes en conflicto. No hay un análisis objetivo en Georgia de lo que la gente está diciendo. Algunos dicen, bueno, Trump va a ganar y vamos a estar seguros. Otros dicen, ya sabes, Kamala Harris y el estado profundo detrás de Kamala, obviamente, será una mejor opción. Así que puedes adivinar a qué grupo de personas pertenecen y apoyan. Pero en general, creo que lo que está sucediendo en Georgia es sin precedentes. Si dejamos de lado las disputas políticas, lo que está sucediendo en Georgia es algo sin precedentes porque no habríamos podido hablar de esto hace 15, 20 años y ciertamente no desde la disolución de la Unión Soviética cuando Georgia se independizó. Era una constante especie de presión hacia una política exterior pro-occidental, ¿verdad? Bueno, con el regreso de la multipolaridad, no olvidemos eso y con este tipo de declive relativo, no digo declive, pero un este retroceso relativo desde Estados Unidos y la unipolaridad. Me sorprendió gratamente este gobierno con el que tomberció en el destino. Y vieron que el cambio global en la política, el tipo de regreso de la geopolítica, por así decirlo, también había sido traducido y Georgia tuvo que ajustarse a ese cambio global. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Así que, esto plantea nuevamente la pregunta, ¿qué hará Rusia en términos de este cambio en la política global en la región? ¿Y dónde está? Como un país pequeño, ya sabes, sabemos por la literatura básica de relaciones internacionales, que Georgia solo puede o unirse o equilibrar, encontrar algún tipo de equilibrio regional, o lo que ofrecemos básicamente desde la Universidad Estatal de Sukumi. Todo el concepto del subcáucaso sur como un espacio colectivo independiente con Azerbaiyán, Georgia y Armenia, actuando como invitadores de poderes regionales para venir, incluyendo a la Unión Europea y Estados Unidos. Es el concepto de 3 más 3 más 2 que se está desarrollando para convertir al país en una especie de espacio de equilibrio geopolítico, pero también para ganar dinero a través de proyectos geoeconómicos. Así que esto se está discutiendo mientras hablamos hoy en Georgia, en la Universidad Estatal de Sukumi. Estos nuevos conceptos, estas nuevas visiones teóricas están surgiendo. Entonces todo esto, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Todo esto, tanto desde el lado intelectual como desde el lado político, es sin precedentes. Y como georgiano, puedo decírtelo. Porque sabes, cuando dejé el país tenía 15 años. Cuando me dejé el país era en 1995. Y recuerdo cada día básicamente como Georgia estaba siendo, ya sabes, armada. Primero, era esta gran esperanza de que, ya sabes, la Unión Soviética se había desintegrado y los estadounidenses venían a ayudarnos y salvarnos. Y así, desde la academia hasta la política, pasando por el ciudadano georgiano común, todos pensaban que Occidente venía a su rescate. así que esa perspectiva está cambiando. Y para aquellos que no entienden, la región podría ignorar la importancia de esto. Pero creo que si estudias la región, si entiendes por lo que Georgia está pasando ahora, creo que te das cuenta de lo significativo que este cambio, tanto colectivamente hablando, mentalmente, como políticamente y geopolíticamente. Georgia ahora puede abrirse ese espacio. Y sabes, yo simplemente llamo a eso neutral en un sentido analítico cuando no te unes a ningún bando. Pero Alexander, la gran pregunta en la sala realmente es ¿cuál es la posición de Rusia? Y mi observación es que Rusia, mientras Georgia no se convierta en un baluarte o tal vez en un pequeño puñal, probablemente la dejaría en paz. Pero ¿cómo ves el enfoque ruso hacia el desarrollo en el Cáucaso? Lo que los rusos, si estás hablando del Moscú oficial, ya sabes, el gobierno, los funcionarios allí, quieren en este momento, en esta parte del sur del Cáucaso, es paz y tranquilidad. No quieren otra crisis en sus manos o en sus fronteras. Ciertamente no quieren una revolución de color en Georgia. Absolutamente no querrían ver a Saakashvili o a alguien asociado con Saakashvili volviendo al poder. Ten en cuenta que Putin, a nivel personal, detesta intensamente a Saakashvili. Quiero decir, hay una especie de animosidad personal también, pero absolutamente quieren ver una situación estable y pacífica. Creo que están contentos con la situación que existe en este momento. y volviendo a la otra pregunta, si hubiera un intento de revolución de color en Georgia, preferirían que nunca ocurriera. No querrían involucrarse particularmente en los asuntos internos de Georgia porque eso es otra distracción. Hay todo tipo de cosas de las que preocuparse con la guerra en Ucrania y todo lo demás. Pero si sucede, creo que estarán allí. Creo que harán todo lo posible para tratar de evitar que ese tipo de régimen regrese. No pueden actuar que si envíen al ejército o a alguien de ese tipo por proporcionar asesoramiento al gobierno, proporcionar inteligencia al gobierno. harán todo lo posible a ese nivel, principalmente para mantener la situación estable, no para arrastrar a Georgia a la órbita rusa. No creo que eso sea un tema prioritario para las autoridades en Moscú en este momento. Ahora, hay otra dimensión en esto que creo que las personas que no están familiarizadas con Rusia probablemente encuentren muy difícil de entender, que es que los rusos en realidad colectivamente piensan y se preocupan por Georgia. Es muy difícil para los forasteros entender qué influencia tan profunda tiene Georgia culturalmente en Rusia. Como una persona que llegó a Rusia desde Occidente, me sorprendió. pero la influencia georgiana en muchos niveles es muy, muy ubicua dentro de la sociedad rusa. También está muy entrelazada en su historia. Y ya sabes, remontándonos a las guerras napoleónicas, uno de sus generales principales, por ejemplo, que luchó contra Napoleón y que estuvo en Borodino, era georgiano. Y hay muchos otros georgianos que son parte de su historia y son conscientes de esto. Así que es un país que interesa a los rusos comunes. Y también, a un nivel emocional, no querrían que se alejara y se convirtiera en un país hostil para ellos. Sería como un rechazo, por así decirlo, de una cultura que ha influido en la cultura rusa de muchas maneras muy profundas. Necesito hacerte una pregunta de seguimiento y luego volver a Lacha. Hubo una guerra en 2008, duró cinco días y ha terminado desde entonces. ¿Qué es ahora? 16 años, 17 años, ¿verdad? ¿Por qué crees que Rusia no intentó reparar más los lazos? Porque todavía no están en términos de diálogo, no hay relaciones diplomáticas entre los dos. ¿Por qué Rusia no intentó más? Como para mostrar que, ya sabes, dar algunas concesiones a los georgianos para traerlos y también señalar a los ucranianos, mira, esto es lo que podrías obtener. Me pregunto, ¿este es un caso modelo de cómo podrías reparar lazos? Bueno, lo es, pero habría significado hacer concesiones sustanciales, creo, en ese momento sobre Osetia del Sur, lo cual los rusos no estaban preparados para hacer. Tenían cosas mucho más serias, complicadas e importantes en las que pensar en el periodo que siguió. Si volvemos a ese tiempo, 2008, acababan de resolver la situación en el Cáucaso del Norte, donde había habido una guerra muy larga y difícil contra las fuerzas yihadistas allí y también contra los separatistas chechenos. Así que tuvieron que lidiar con todo eso. Hubo problemas importantes con la economía que siguieron a la crisis financiera de 2008 que afectó a Rusia de manera muy profunda. Luego, por supuesto, estaba la crisis en Ucrania. Creo que simplemente no tuvieron tiempo para pensar en Georgia de esa manera. Después de 2012, cuando Saakashvili perdió el poder y la situación en Georgia comenzó a estabilizarse, creo que sintieron que era mejor dejarlo en paz. está tranquilo, es estable, tenemos muchas otras cosas de las que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos por Georgia por el momento y dejémoslo así. Moscú es una capital muy diferente de Washington. En Washington, siempre hay lobbies y personas que dicen, ya sabes, tenemos que intervenir, tenemos que involucrarnos, tenemos que enviar a nuestra gente, tenemos que idear programas de ayuda y hacer cosas así. Moscú no es así. es mucho más introspectivo de alguna manera. No tiene el aparato, la maquinaria, los think tanks, las universidades y todo eso que encuentras en Occidente abogando por políticas para Georgia y otros lugares y tratando de hacer ese tipo de cosas. Así que creo, como dije, que los rusos simplemente tenían otras cosas en las que pensar, como las relaciones con China, fortalecer los BRICS y hacer todas esas cosas. Simplemente no creo que tengan la capacidad para decirse a sí mismos, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema de Georgia? ¿Qué vamos a hacer con Osetia del Sur? ¿Qué vamos a hacer con Abjasia? ¿Cómo vamos a cuadrar este círculo en particular? Simplemente no estaban preparados para darle el tipo de tiempo y atención que el problema necesitaba. ¿Y qué hay de Georgia, Rusia? Quiero decir, ¿cuán grande es el apetito dentro de la sociedad georgiana para reparar lazos con Rusia y de alguna manera, sabes, cambiar la política hacia Osetia del Sur? ¿Cuál es el sentimiento allí? La mayoría quiere continuar de la manera actual y básicamente no tener relaciones. Bueno, esto es muy interesante. Por eso no estoy de acuerdo con la forma en que todo este aspecto cultural ha sido politizado y utilizado como arma. Creo profundamente que si se les da la oportunidad, la sociedad georgiana estará bien con Abjasia y Osetia del Sur y viceversa. Es decir, bien con ellos como qué. ¿Independiente? No hay un tipo de odio etnocéntrico en Georgia contra los Abjasios o los Osetios del Sur. Este fue un conflicto motivado políticamente, motivado geopolíticamente y creo que ha habido un intento de convertir esto en algún tipo de odio étnico, ya sabes, entre los pueblos caucásicos, en este caso georgianos Osetios y Abjasios. Pero creo profundamente en esto y los expertos en Georgia también se unen a mí en esto, que si se les da una oportunidad tanto política como culturalmente, se hará un esfuerzo por hacer las paces porque Abjasia, y no voy a entrar en la historia ahora, pero Osetia del Sur y Georgia han estado históricamente juntas. Sí, ha habido problemas con Osetia del Sur hace algún tiempo, pero se han llevado bien a través de negocios, comercio, lazos políticos, lazos culturales y lazos económicos. Así que, en su mayoría, creo que la sociedad georgiana entiende que este es un problema motivado políticamente. Diría que está motivado políticamente principalmente por razones geopolíticas, principalmente porque Rusia, remontándonos en la historia aquí, desde el siglo XIX, la historia de la guerra que se ha hecho con los franceses y 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 los franceses que el occidente estaba ahí para conseguir Rusia. Y hay evidencia para apoyarlo. Empezando desde comenzando desde su periferia occidental hasta el Mar Negro y luego el Cáucaso Central y Sur, Asia Central, área del Cáucaso Sur, área del Mar Negro, esta siempre fue una especie de punto vulnerable estratégico de Rusia. Solo para mencionar un libro del profesor Mamulia, no puedo recordar su primer nombre ahora, creo que coescribió ese libro con su colega de Japón. Es un libro excelente y hablan sobre cómo Japón, este país asiático remoto, se alineaba con los georgianos contra la Rusia zarista y luego la Rusia soviética. Así que ya sabes, siempre ha existido esta dinámica donde primero Inglaterra, ya sabes, Gran Bretaña, simplemente nunca aceptó a Rusia. y el reciente libro que salió sobre la guerra de Crimea, aunque no puedo recordar el nombre del autor, también un excelente libro, habla sobre cómo, en base religiosa, el cristianismo latino odiaba al cristianismo ortodoxo oriental y los consideraba bárbaros. Había una literatura abundante que habla sobre las dinámicas culturales, dinámicas religiosas y la geopolítica de cómo Occidente básicamente quería mantener a Rusia bajo su control, utilizando específicamente estas regiones. Hasta cierto puncture strength y destroy all entre nuestros ojos. Ahora usando, ya sabes, obviamente, Ucrania y luego tratando de mantener su presencia en el Cáucaso Sur, Occidente está tratando de hacer lo mismo. Sabes, y luego no quiero entrar en toda esta maquinaria, sabes, la geopolítica, pero creo que está en el núcleo. Podemos quizás hacer otro programa sobre eso, pero creo que está en el núcleo de cómo debilitar y controlar a Rusia y simplemente no han tenido éxito. Ese es básicamente el hecho. Simplemente no han podido tener éxito. Rusia en todo caso implosionó cuando la Unión Soviética se desmoronó debido a las traiciones de la élite y demás. No del todo, obviamente Occidente ayudó, pero ahora lo que está sucediendo es esta instrumentalización de estos apoderados, Ucrania, Georgia. Y por cierto, Georgia, todos sabemos, evitó muy astutamente el mismo destino que ha caído sobre Ucrania, aunque estuvo bastante cerca en 2008 de básicamente ser acabada como estado. Y nadie habla de esto en Occidente ya. Pero me alegra que estemos haciendo esto solo para sacar algunos hechos a la luz para aquellos que están interesados en la región. Pero volviendo a tu pregunta original, Pascal, sí, quiero decir, esto no es algo que necesariamente esté determinado, que tenga que haber un conflicto entre Abjasios y Osetios del Sur. Y ahora, con esta política pragmática que está llevando a cabo el GD, se está planteando este punto de la posibilidad de que si trabajas con Moscú, podría haber reciprocidad de Moscú donde ayudarán a Georgia con Osetia del Sur y Abjasia. Ahora, tengo que ser muy cuidadoso aquí. Ayuda probablemente no sea la palabra correcta, pero la idea de que se pueda iniciar algún tipo de conversación sobre la restauración territorial legítima de la integridad territorial de Georgia con Moscú, lo cual es la ironía, ¿verdad? Sorpresa, sorpresa. No es Occidente ni Washington ni Bruselas. Está volviendo a Moscú, ¿verdad? Lo cual históricamente siempre ha sucedido con Georgia. Así que ahora, como resultado de esta política pragmática, hay un gran signo de interrogación. Resultará esto en iniciar la conversación que según muchos expertos, podría haber comenzado a principios de los años 90 cuando empezaron estas dos guerras separatistas. Así que este es un tema muy importante, una dinámica que involucra tanto aspectos culturales como en mi opinión, obviamente el aspecto geopolítico. Si, Alexander, Georgia lograra de alguna manera señalar a Rusia, mira, no vamos a unirnos a ti. Quizás ni siquiera restablezcamos relaciones contigo, pero nos aseguramos de no convertirnos en un baluarte contra ti. Nos convertimos en un amortiguador geopolítico, una zona neutral. ¿Crees que los rusos estarían entonces más inclinados a iniciar un proceso de reconciliación? Creo que si Georgia realmente fuera más allá y dijera queremos un proceso de reconciliación, creo que los rusos lo recibirían con agrado porque nuevamente está la dimensión cultural de la que hablé. Resonarían con la sociedad rusa, el hecho de que se está restaurando esta conexión con Georgia y es una conexión importante. Por cierto, hay una diáspora georgiana muy grande en Rusia que tiene su propia influencia dentro de Rusia también y no deberíamos subestimarla. Así que creo que los rusos recibirían con agrado movimientos de Georgia para buscar algún tipo de reconciliación y algún tipo de estabilización de la situación en el Cáucaso del Sur. Creo que los rusos estarían muy complacidos con eso. Si Georgia hiciera algo ligeramente menos que eso y dijera bueno, miren, no podemos ir completamente por la reconciliación porque todavía está el problema no resuelto de Osetia del Sur y Abjasia y hay otros problemas entre nosotros también pero no nos vamos a alinear con Occidente. Creo que los rusos también podrían vivir con eso. El problema con esto último es que es inestable. Es una invitación si se quiere para que Occidente realmente intervenga porque lo que dirán es, miren, si Georgia no se está alineando con Occidente o con los rusos, eso debe significar que está lista para ser tomada. lo que podemos hacer es intentar atraerla de nuevo a nuestra esfera de influencia que es básicamente lo que hemos estado viendo en los últimos meses. y luego, por supuesto, todos los problemas, todas las tensiones de las que hemos estado hablando comenzarán de nuevo. ¿Puedo hacer solo una observación rápida? Sí, por supuesto, el gobierno georgiano viene y ofrece una disculpa a Osetia del Sur por los eventos de 2008. a los europeos y a los estadounidenses no les gustará eso en absoluto y no les gustará por una razón muy específica que es, por supuesto, que la guerra de 2008 o al menos la interpretación, la narrativa que Occidente tiene sobre la guerra de 2008 es que fue una guerra de agresión de Rusia contra Georgia. Esa narrativa habrá sido desafiada por el propio gobierno georgiano. Y esa narrativa de la agresión rusa hacia Georgia es muy, muy importante para también dar forma a la narrativa de Occidente sobre la guerra actual en Ucrania. Si la guerra en 2008 no fue una agresión rusa directa, si hubo alguna agencia por parte de Occidente y Georgia por parte de Saakashvili, entonces, por supuesto, eso podría abrir preguntas sobre el conflicto en Ucrania. Y si ya sabes, realmente es un caso tan claro de agresión como algunas personas en Occidente quieren decir. Así que esto es realmente interesante. Es emocionante lo que se está hablando en Georgia. Pero uno no debe hacerse ilusiones. No será bien recibido en Occidente. lo deprimente de la situación es que los hechos son muy claros. La UE encargó un informe escrito y dirigido por una diplomática suiza, Heidi Tagliavini, quien dijo de manera independiente que no. Los primeros disparos fueron realizados por el lado georgiano. Fue Saakashvili quien dijo como voy a arriesgarme. Sabemos que esto es claro. Pero el problema es que la narrativa no se preocupa por los hechos. Entonces, la pregunta se convierte en si la narrativa es una parte existencial del pensamiento de seguridad de un lado. Porque si lo es, entonces estarán dispuestos a hacer grandes esfuerzos para protegerla. Correcto. Y tal vez de nuevo, Alexander, y luego ya necesitamos ir hacia la conclusión. Pero, ¿hasta qué punto crees que Occidente está dispuesto a llegar para proteger esa narrativa? Llegarán muy lejos porque la narrativa da forma a su política. Y nuevamente, volviendo a los puntos anteriores que estábamos haciendo, quiero decir, hay tanto cinismo como sinceridad, ambos al mismo tiempo. El informe Tagliavini, todos en la UE lo conocen, todos dejan de hablar de él. Ha sido olvidado. La gente no quiere reconocer que existe. Y el punto es que no quieres que la narrativa, que es esta construcción, una construcción ficticia en muchos aspectos, sea desafiante si ninguna hagan. Cuando crees la construcción de la construcción de la construcción, si una sepa y se colapsar, entonces debilita toda la estructura. Desde un punto de vista occidental, es casi un acto revolucionario cuando un gobierno georgiano llega y dice, bueno, en realidad no fueron los rusos los únicos culpables. Nuestro lado, ya sabes, Saakashvili y personas como él también jugaron un papel. A Occidente no le gustará eso en absoluto. Se sentirán amenazados por ello y dirán que la única razón por la que están diciendo eso en Georgia ahora es porque se han pasado completamente al lado de los rusos. Son los rusos quienes les han hecho decir eso. Así que como dije, estos son tiempos muy interesantes, tiempos importantes para Georgia y si se quiere, una declaración de independencia para Georgia de otro tipo contra Occidente y sus narrativas también. Les pediré a ambos declaraciones finales de un minuto ahora. Primero Lasha y luego Alexander. Alexander. Sí, eso es correcto. Una descripción y análisis tan preciso de lo que está sucediendo. Simplemente añadiré que esta es básicamente una situación tan peligrosa como la que enfrenta GD. Si se mantienen con principios y comprenden políticamente el juego y tienen éxito en ese juego, muy bien podrían terminar siendo el gobierno que básicamente desmanteló los mitos que realmente no aportaron mucho a Georgia. Todavía no hay industrialización en Georgia. Todas estas políticas neoliberales basadas en el mercado realmente no producen mucho. La pobreza sigue siendo rampante. El gobierno de sueño georgiano básicamente ha hecho lo que heredó y lo que ha hecho, lo que básicamente puede hacer en este momento, aunque todavía hay mucho por hacer y hay muchos errores en el camino. pero en general, geopolíticamente en términos de comenzar el nuevo capítulo, están a la cabeza de ese proceso que ha comenzado y cómo lo terminen depende probablemente hasta cierto punto de ellos si son inteligentes al respecto, si llevan a cabo una política astuta y terminarán siendo conocidos como el gobierno que a través de la estabilidad evitó guerras, otra serie de guerras y al mismo tiempo logró básicamente destrozar toda esta narrativa que ha estado saliendo de Washington durante los últimos 30 años y lo habrá hecho básicamente diciendo que Georgia seguirá siendo un país pro-occidental. Si pueden dar un paso atrás por un segundo y dejarnos básicamente sobrevivir por nuestra cuenta, les quitaremos ese dolor de cabeza si lo piensan, lo cual Washington siempre intenta de alguna manera atravesar estas puertas abiertas y realmente se ha estado contradiciendo hasta este punto y Sueño Georgiano realmente puede decir miren, no hay necesidad de esto, seguimos siendo pro-occidentales, no queremos que el aspecto de seguridad emane del Cáucaso Sur y salga de Georgia contra Rusia, necesitamos detener la amenaza de seguridad como Rusia la ve desde Georgia y si nos ayudan con eso, genial, si no, vamos a sobrevivir dentro de la región basándonos en principios geopolíticos básicos. y si eso sucede, entonces creo que van a tener un futuro brillante, es solo que tienen que superar, ya sabes, este periodo electoral y obviamente tienen que trabajar con Occidente y con Bruselas y obviamente con los vecinos regionales, pero creo que este será el primer gobierno que realmente tendrá la oportunidad de lograr eso y creo que va a ser muy significativo y un cambio de juego. La pregunta entonces es, ¿ha dejado Occidente de lado a Georgia? ¿Ha dejado caer la pelota en Georgia? ¿Y realmente Occidente, con su enfoque autoritario, básicamente ha fallado en gestionar, ya sabes, tanto la política interna como la regional en relación con Georgia? Alexander, ¿algún comentario final sobre eso? Estaría absolutamente de acuerdo. Si todos estos problemas pueden ser desbloqueados para que podamos tener comercio, negocios e inversión de Rusia y de los otros BRICS, entonces esto podría ser un punto de inflexión absoluto para Georgia, no hay duda alguna. Y como dije, volviendo a lo que mencioné, en Rusia, la gente está interesada en Georgia, es un lugar atractivo para ellos desde todo tipo de puntos de vista. Así que Georgia, un país muy antiguo, como cualquier griego sabe, es parte de nuestra historia, remontándose hasta la antigüedad. Siempre ha mostrado una habilidad increíble para manejar sus asuntos en esta región tan difícil y compleja que es el Cáucaso. Siempre ha logrado hacerlo. Lo mejor que puede pasar es simplemente dejarlos en paz. Nosotros en Occidente deberíamos simplemente dejarlos en paz y ellos lo resolverán y prosperarán. Tienen muchas, muchas buenas oportunidades para hacerlo. Tienen todas las posibilidades de lograrlo. Creo que están en ese punto ahora donde han adquirido ese nivel de estabilidad. Las cosas, según entiendo en Georgia, funcionan mejor que antes. Simplemente déjenlos resolverlo. Resolver sus relaciones en su región con los Osetios del Sur, con los Abjasios, con los Rusos, con todas las demás naciones del Cáucaso. Trabajar con los estados Brick, la gente en China y todo eso, y el futuro de Georgia podría ser realmente brillante. Y eso sería bueno para Occidente, porque, en última instancia, cualquier juego que pensemos que estamos jugando en el Cáucaso no va a beneficiar a los georgianos y no nos va a beneficiar a nosotros. Este es un área donde realmente no estamos en una posición fuerte para proyectar el poder occidental de la manera que nos gusta fantasear que podemos. así que nos beneficiamos de la estabilidad y la prosperidad en esa parte del mundo, tanto como los rusos, Nashville, y los georgianos, de la paz y la estabilidad son buenas para la gente. ¿Quién lo hubiera pensado? Es simplemente difícil vender eso a quienes piensan que las armas son el camino hacia la paz. Pero esa es una discusión para otro momento. Lassa Casarazzi y Alexander Mercuris, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pascal. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.